Mohamed Kamal, gracias a todos. Alejandro Bartosz. Gonzalo Barbalski. Adrián Costuoso Barrio Hernández. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! María Borja Forero. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! 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 que te vayamos a ver acá. Deciré Chiquero Mujer. Deciré Chiquero Mujer. Deciré Chiquero. Deciré Chiquero Mujer. 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 Deciré Chiquero. Deciré Chiquero. Paloma. 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 Pilar Huestamendia Alcaica. Paloma. 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 ¡Gracias! 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 Anas Ogasmi ¡Gracias! ¡Gabiris! ¡Gabiris! Ignacio Mirones García. ¡Gabiris! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Eloy Reboño Riega ¡Gracias! ¡Gracias! Gonzalo Sánchez ¡Gracias! 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 Y el último de la lista, pero no menos importante... ¡Hugo Toral! ¡Gracias! 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 Y gracias también al señor Gandet y al señor Menéndez, que ya veo que ocupan de nuevo su posición en la mesa. Un aplauso.